1, 2, 3 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Se las cantaba amor, se las si Despierta, joven, despierta Mira que ya amaneció Maríos canta, la nube allá se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Que a la luz de Dios nos dio Levantate de mañana Y amaneció Tartan de pastel Te lo va a morder Primero que le sople la vela imaginaria Y que pide un deseo Te hay un deseo en tu mente, no lo digas Yo lo vi El deseo de Juanito El deseo de Juanito es conseguir una novia Una moto Una NS, lo siento Una moto como la que me cansé Conseguir una novia como la Jessica Cansé los platitos Cansé los platitos No Jessica Tóxica Tóxica Jessica, tú eres tóxica No, no Tóxica no No, no Le quita el chocolate Toto de cumpleaños No, está bueno A él no le gusta Es más mejor Salud mucho Dagne ¿Cómo estás prima? Muy bien Miren, me le dan a ella pastelito por favor Que le lleve a su hermanito Y que le lleve a la mamá Tres pedazos aquí Ya viene amaneciendo Ya la luz Ya los pegó la luz de la tarde Ya los pegó ya, ¿verdad? Toto, pégase Tranquilo, Totito Toto, ya la voy a dar Según a él, es un tres leche Sí, entoja este pancito Con cafecito Ahorita en la tarde ¿Qué más? Con café eso Buenísimo Llevele este Y este otro Los dos llevan O ya se lleva el otro Sí aguanta llevarse el otro Dale al del niño Póngame el plato Dame el otro Vaya Salud, pues Para mí denme unos rellenitos Tranquilo, hombre Para todos hay pastel chimirrin Es que chimirrin no le dieron de comer Palma, niños Para todos hay Si alcanza, si alcanza A todos le alcanza Hasta va a sobrar Date Más Thank you, thank you, thank you Míralo, míralo Este gordo Es que para masticar No le digan Grande, pequeño, mediano ¿Cómo se hace cereza? ¿Cómo se hace cereza? A ver, cuáqui, por usted Sáqueme a mí un pedacito Si tanto insiste Yo no quería ¿Vos también? ¿Vos también? No Tiene que comer Usted es cumpleañero A mí este Nos va a comer un pedazote ¿No querés? No, un pedacito de bruta No delgo lleno Ajá Estaba rico Vaya No me coma el del sobrino No, un pedacito de bruta No, un pedacito de bruta Estaba oyendo Que mentamos a la Jessica Viene tirando patadas Como que llevo en el pelo Es mentira Esa es nuestra leche Nuestra leche Nuestra leche Me bajaron ¿De qué es esto? De fresa Es de leche Con huevo Pero está bueno Está rico Ahí venden por cara Sí Cállate, va a atorar Se va a atorar ¿Cómo dijiste? Dijan que ahí venden por cara Dijan, ¿yo qué tengo? ¿Qué cara? Por donde le dieron este pastel Cállate, bruto Está rico, pues Ah, está rico ¿Va que está rico, bicho? Sí Va Entonces está rico Dice buena inversión ¿20 dólares vale? ¿Ah? ¿20 dólares? Está barato ¿El pastel? Está barato ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? No sé Está barato ¿Qué? ¿Qué pasó? Toto Quiero repetir ¿Quieres repetir eso, pues, Toto? ¿No? ¡Cállate mi jugo! ¡A provecho! Gracias, gracias Gracias, toto Gracias, toto Yo hay una comida No lo pudiste decir ¿Aquí hay jugo? ¿Hm? Hay jugo Mi hora me tenía Ahí hay jugo, bicho Comprar suficiente El jugo Así es Así es Porque es fácil Bonito Uno 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 Si tienen ¿Está acabo? No Uno 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 Tienen Y Loto Que tienen Le damos Gracias a Dios Amén 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 Ay, comelón Está rico Está en el punto Está en el punto Bueno, chicos Entonces tenemos que recoger Todas las cosas E irnos Ya para la casa Ya despedirnos Ya de esto No, no vamos allá Vaya Miren, son las Dos de la tarde ¿Qué dijiste? A las dos ¿Qué? Ah, que me tiene saliva Tiene cabrón Guaca Ya nos bañaba Vaya, Juanito Entonces Esperamos que le haya gustado Sí, sí Todo En general Los bailes La celebración La comida El arroz Ellos que hizo La cuaqui Todo en general Espero que le haya Generalmente todo me gustó Solo hubo una cosita Que no me gustó ¿Qué? Que me llegaron a despertar Vuela, no me hagas No, que estaba Ya vi Y vos, pero estás enfermo Sí O sea, me sentía Siempre ha sido así Cansado Sí, como el día sábado Digamos, por ejemplo Ayer que era sábado No lo pude descansar yo No, que le tocó a Toñito Ahora me toca a mí Pero ahora Levantate temprano A trabajar Pues sí Hacer las cositas Después de eso Ya me queda Tiempo libre A mí Es más grande Entonces quería descansar un poco Vaya Está bueno Entonces ahorita Va a descansar toda la tarde Sí Entonces bolita Espero que te haya gustado Y chicos Esto sería todo Por ahora Así que nos vemos Hasta la próxima Salud Salud Papá Vámonos Vámonos Vámonos